Fiesta de la Fauna Cuenta una leyenda que hace mucho, pero muchísimo tiempo vivía una jirafa en un desierto de arenas calientes y poquísima vegetación en el norte de África. Como pasaba hambre por no tener árboles altos y verdes de cuyas copas comer, la jirafa se mudó hacia el centro del continente africano, la sabana. Cuando la jirafa llegó a su nuevo barrio en la sabana africana, una familia de papios la invitó a una cena de bienvenida. Entonces la jirafa quiso ponerse para la ocasión un traje diferente, así que pensó en ir a pedirle a alguien un vestido prestado. Entonces se encontró con la gacela. ¡Hola, gacela! Más tarde tengo una invitación especial. ¿Me dejas tu piel? Naturalmente, respondió la gacela. ¡Pruébatela! Pero cuando la jirafa se la probó, dijo ¡Ay, no! ¡Esos cuernos retorcidos no me van! De todas formas, gracias. Y siguió su camino. De pronto, se topó con el leopardo. ¡Hola, leopardo! Esta tarde tengo una cena singular. ¿Me prestas tu piel? ¡Claro! Respondió el leopardo. ¡Pruébatela! Pero cuando la jirafa se la probó, dijo ¡Ay, no! Esas manchas negras sobre fondo pardo no me gustan mucho. De todas maneras, gracias. Y siguió su camino. Entonces se encontró con el rinoceronte. ¡Hola, rinoceronte! Tengo una celebración peculiar esta tarde. ¿Me dejas tu traje? ¡Cómo no! Respondió el rinoceronte. ¡Pruébatelo! Pero cuando la jirafa se lo probó, dijo ¡Ay, ni hablar! Esos dos cuernos sobre el hocico no me gustan. De todas formas, gracias. Y siguió su camino. Entonces se cruzó con la cebra. ¡Hola, cebra! Más tarde tengo una reunión importante. ¿Me prestas tu piel? Por supuesto, respondió la cebra. ¡Póntela! Pero cuando la jirafa se la puso, dijo ¡Ay, no! Esas rayas a blanco y negro me aburren. De todas maneras, gracias. Y siguió su camino. De pronto, se topó con la hiena. ¡Hola, hiena! Esta tarde tengo un encuentro muy particular. ¿Me dejas tu piel? Obvio, respondió la hiena. ¡Pruébatela! Pero cuando la jirafa se la probó, dijo ¡Ay, chispas! Me queda muy ajustada y me falta el aire. De todas formas, gracias. Y siguió su camino. Entonces, se cruzó con el elefante. ¡Hola, elefante! Tengo un banquete exclusivo esta tarde. ¿Me dejas tu traje? A ver, respondió el elefante. ¡Mídetelo! Pero cuando la jirafa se lo midió, dijo ¡Ay, ni hablar! ¡Me queda demasiado ancho! De todas maneras, gracias. Y siguió su camino. De pronto, se topó con el avestruz. ¡Hola, avestruz! Tengo un convite importante esta tarde. ¿Me dejas tu traje? ¿Por qué no? Respondió el avestruz. ¡Póntelo! Pero cuando la jirafa se lo puso, dijo ¡Uf, no! ¡Las plumas son gigantes! De todas formas, gracias. Y siguió su camino. Entonces, se cruzó con el búfalo. ¡Hola, búfalo! Esta tarde tengo un agasajo muy especial. ¿Me dejas tu traje? Bueno, respondió el búfalo. ¡Pruébatelo! Pero cuando la jirafa se lo probó, dijo ¡Ay, no! Esos cuernos tan filudos me asustan. De todas formas, gracias. Y siguió su camino. Al rato, se encontró con el hipopótamo. ¡Hola, hipopótamo! Esta tarde tengo un festín a todo dar. ¿Me prestas tu piel? Con mucho gusto, respondió el hipopótamo. ¡Míretela! Pero cuando la jirafa se la midió, dijo ¡Ay, de ninguna manera! Con este pellejo oscuro me veo vejísima. De todas formas, gracias. Y siguió su camino. Luego, se encontró con el león. ¡Hola, león! Esta tarde tengo una fiesta. ¿Me prestas tu melena? ¡Ah, que sí! Respondió el león. ¡Pruébatela! Pero cuando la jirafa se la probó, dijo ¡Ay, qué pesada! Con peluca me da mucho calor. De todas formas, gracias. Y siguió su camino. De pronto, la jirafa descubrió un charco de lluvia formado en la tierra. Y se vio en el reflejo del agua. Y entonces, bien mirado, pensó que su propio traje era el que mejor le quedaba. Así, se hizo al camino rumbo a casa. Al final, a la fiesta de bienvenida de la familia de papios, la jirafa fue vestida como ella misma. Así dio una lección a todos los animales de la sabana africana, quienes quedaron convencidos de que la madre naturaleza les había confiado el traje que mejor les sentaba. Y por eso, cuenta la leyenda, se quedaron así, cada quien con su vestimenta para siempre. Ahora busca en la Biblioteca Digital de Serie Escolares Multimedia la edición bilingüe de Fiesta de la Fauna, Das Fest der Fele, donde encontrarás también las fichas para colorear y escribir. Si deseas, pide ayuda para completar todos los nombres con los artículos correspondientes, en singular y plural, de los animales de la sabana africana. CREATIVO CREATIVO ¡Gracias!